Tú tienes plata también, pero hay otra gente que no tiene. No le puedes soltar a otra gente a contratar dos servicios. Eso no puede ser. Pero bueno, un saludo para Luis Rivera. Pulsante, ¿verdad? Lo de Cueva a Boca. Jairo Concha es una alternativa en el lugar de Cristian Cueva.